La cuarentena ha afectado su economía Así es que los recientes acontecimientos han obligado a evitar los eventos masivos o aquellos donde se congreguen muchas personas. Por ello, los eventos en vivo y conciertos han sido cancelados o pospuestos, lo cual ha afectado económicamente al sector de los espectáculos. Por lo que en este sentido, la cantante Ana Bárbara no tuvo problema en aceptar que debido a la contingencia, sus ingresos se han visto mermados. En su más reciente encuentro con la prensa, la cantante expresó Claro que me afecta muchísimo la contingencia, porque vivo de mi voz, vivo de cantar, de ir a presentaciones, así como lo bueno pasa, también lo malo. Aunque sí, económicamente voy a tener unos cambios drásticos, obviamente porque nuestro trabajo no es un artículo de primera necesidad, reveló Ana Bárbara al programa mexicano de televisión Ventaneando. Además, agregó, hablé con un compañero artista y también me decía lo mismo, es triste tener que suspender las fechas. La cantante, como otros de sus colegas, está llevando un aislamiento al lado de sus tres hijos en su casa de Los Ángeles, California. Sin embargo, considera que es sencillo, porque ella está acostumbrada a vivir en espacios muy pequeños y con mucha gente alrededor. Tuve una infancia con muchas limitaciones. Con mis papás vivíamos en un cuarto seis hijos, mamá y papá, en una sola habitación. Entonces, imagínense si para mí es complicado estar en una casa. Ana Bárbara mencionó, aunque he tenido la oportunidad de tener casas amplias y todo, puedo estar en una casa resguardada y puedo tener calidad de vida. Entonces, mis hijos hacen ejercicio dentro de la casa o se salen al patio. Tenemos la oportunidad de tener un patio. Hacemos deporte, leen, tocan música, uno toca la guitarra, el otro batería y el otro piano. Ana Bárbara finalizó diciendo que también mantiene comunicación regularmente por videochat con Paula y Emilio, los hijos de la fallecida Mariana Levy, a los que considera como parte de sus hijos, para estar al pendiente de ellos y espera que esta situación se resuelva de la mejor manera. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.